El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer que prepara a la brevedad un plan de acción en favor de los mexicanos que viven en el extranjero y opten por visitar el país durante las fiestas decembrinas. En la conferencia de prensa matutina llevada a cabo este lunes en Palacio Nacional, López Obrador indicó que presentará acciones en favor de los mexicanos que lleguen para las festividades, esto con el objetivo de que su instancia en el país sea sumamente grata y no pasen por distintos problemas comunes. Mañana vamos a presentar acciones en favor de nuestros paisanos en Estados Unidos que visiten México durante las festividades de fin de año. Asimismo, el tabasqueño pidió a la ciudadanía que respete a los paisanos que regresan a México, ya que muchas veces estos sufren discriminación en el camino, así como de algún tipo de delito federal, tales como robo, extorsión, fraudes, entre otros. Se darán a conocer programas con participación de la Policía Federal, SEGO, INM y aduanas, porque tenemos que evitar la extorsión en las aduanas a nuestros paisanos, ¿más programas para esta semana? Finalmente, López Obrador adelantó que una de las acciones que ya está lista es la que se trabajará dentro del programa de atención y protección a peregrinos ante su llegada a la Ciudad de México en vísperas del 12 de diciembre, fecha en que miles de mexicanos se toman el tiempo para visitar la Basílica de Guadalupe, ubicada en la Alcaldía Gustavo A. Madero. Evitaremos la extorsión a nuestros hermanos peregrinos y paisanos que vienen a la Basílica de Guadalupe y de vacaciones a nuestro país. Foto, Misael V-A-L-T-I-E-R-R-A-C-U-A-R-T-O-S-C-U-R-O con información de SDP Noticias y Politicoms, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Misael V-A-L-T-I-R-A-C-U-R-A-C-U-R-A-C-U-R-A-C-U-R-A-C-U-R-A-C-U-R-A-C-U-R-A-C-U-R-A-C-U-R-A-C-U-R-A-C-U-R-A-C-U-R-A-C-U-R-A-C-U-R-A-C-U-R-A-C-U-R-A-C-U-R-A-C-U-R-A-C-U-R-A-C-U-R-A-C-U-R-A-C-U-R-A-C-U-R-A-C-U-R-A-C-U-R-A-C-U-